Hoy viene a presentar otra de las actuaciones que ya anunciábamos hace unos meses cuando se sacaba la licitación y que ya está a punto de finalizar, que es esta en la ronda transversal, que va a suponer una mejora en la calidad de vida de todos los vecinos de Nueva Cartagena. Donde también el Ayuntamiento de Cartagena, con el concejal de descentralización, con Diego Ortega y con el presidente de la Asociación de Vecinos, con Antonio, tiene una hoja de ruta y tiene planificadas diferentes actuaciones para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Cartagena, en concreto aquí la urbanización mediterránea Nueva Cartagena y toda esta zona de crecimiento y de expansión de nuestro municipio. Dentro del plan silencio que presentamos en Cartagena también, que tiene un conjunto de actuaciones destinadas a minimizar los impactos acústicos de las carreteras en los vecinos de toda la región de Murcia, pero en este caso en los vecinos de Cartagena, pues hoy presentamos esta obra, esta actuación en la ronda transversal de Cartagena en la que hemos invertido más de 155.000 euros, que está terminando ya, y que sirven para que los 15.000 vehículos que transiten por esta vía pues no causen más molestias sonoras a los vecinos de los que ya están causando. Estamos eliminando ese impacto acústico y de esa manera mejorando la calidad de vida de todos los vecinos. Por fin hemos visto hecha realidad una de las tantas actuaciones que se van a hacer y que se van a realizar en un futuro en la nueva Cartagena. Yo lo único que tengo que agradecerle y darle la satisfacción por los vecinos de haber hecho una de las realidades o una de las peticiones que estaban demandando durante mucho tiempo y que se haya hecho realidad para el descanso futuro de los vecinos y de los futuros vecinos que puedan venir. ¡Gracias!